Con permiso del honorable presidio y a todos los amigos y afinas que se encuentran aquí presentes, consejeros políticos, sectores, organizaciones, ¿qué les puedo decir a mis presidentes y excepcionales? Hoy en esta noche estamos dando inicio a una campaña que va a culminar con el voto universal el 1 de julio y que nuestro partido en esta ocasión está preparado, unido, para sumar y multiplicar. A mí no me queda duda, y lo digo ante todos ustedes, de que nosotros, el equipo que conformamos este gran partido, que le ha dado la paz y la tranquilidad a nuestro país, y que en un breve, largo de 12 años, se han encargado de destruir los que no saben gobernar por Estados Unidos. Nosotros aquí venimos a manifestar que sabemos sumar y multiplicar. Por eso nos invito a todos a que trabajemos desde ahora y hasta ya en la jornada electoral para que Salvador Romero sea nuestro diputado federal, para que Ascensión y Nueva Evoción Pinera nos representen en el Senado. Y sin duda, porque lo sabemos, lo vemos, lo palpamos en las noticias, en el día a día, en día de feña, mientras que será nuestro presidente de la República. Quiero decirles que en unos días más, también, nosotros estaremos haciendo un trabajo muy costado. Hemos recibido una incumulenta de hacer un trabajo con la sociedad civil. Representa el 45% de las personas que no van a emitir su sufragio de los sábados. La invitación, ayúdenos con ello, ocupamos ese voto. El triunfo tiene que ser inobjetado. Y como vemos, hoy esta asistencia, sé que lo vamos a lograr. Agradezco a todos los que nos han invitado a participar. A ti, Salvador, por esa gran amistad, por ese don de amigos que han hecho posible que estemos todos unidos. Gracias y a todos los que nos han invitado a participar, vamos a visitar a nuestro profesor Norberto Valdez Ernesto.